Gunung Tuhu 9,1 kilómetros Última etapa, bueno espérate, espérate Vamos a completarlo, espérate Que no hemos terminado todavía Espérate que no hemos terminado Espérate que no hemos terminado Vamos, ahora tengo que estar atento al chat Calla ¿Dónde está la curva? Aquí Hacia derecha con rasante Para izquierda 2, por badén Se abre, hacia derecha con rasante Hacia izquierda 4, mediana se cierra 40 A derecha levanta, 80 Derecha 5, se cierra mucho Con rasante, para izquierda levanta 90 Derecha 6, con rasante Levanta, 100 Derecha 1, corta Cortar poco, 30 Derecha 4, para izquierda 4 40 Levanta, a derecha levanta Hacia giro a escuadra izquierda 40 A izquierda levanta, 70 Rasante, 50 Izquierda 5, corta Para derecha 6, para bache Hacia izquierda 4, corta Para derecha 6, 40 Derecha 1, para izquierda 4 Hacia derecha 4, tarde Para giro a horquilla Muy cerrada, muy cerrada Muy cerrada, izquierda 40 Rasante, larga 110 Giro a derecha 2, se cierra mucho 180 A izquierda levanta con rasante 150 Levanta, rasante Para izquierda 3, tarde 40 Derecha 6, con rasante Me ha asustado ahí Se abre con rasante 30 Izquierda 5, 40 Derecha 6, mediana Se cierra 4 Para izquierda 4, 60 Cuidado Es cuadra izquierda Para derecha Levanta 50 Derecha 6 Para rasante Para izquierda Levanta Se cierra 3 Se abre 50 Derecha 3 Se cierra 120 Izquierda 1 Se cierra Para derecha con rasante 40 Izquierda 6 Por dentro Para rasante 230 Izquierda 6 Con rasante Levanta 70 Giro a derecha 1 Hacia derecha 3, tarde Con rasante 70 Izquierda 6 Con rasante Levanta 40 Izquierda 2 Se abre Se abre 30 Con agua Para izquierda 6 Con rasante Muy larga Derecha Levanta 50 Derecha 4 Corta 50 Derecha 3 Se cierra Para rasante Izquierda 2 Ya No se ve Se abre 50 Con agua Para izquierda Para izquierda 50 Derecha 4 Por dentro Como se clava Tío Muy falso Creo el agua Se clava Muchísimo Mediana 60 Gira Derecha 1 Con rasante Se estrecha Para izquierda Con rasante 40 Izquierda 5 Se abre Mediana 40 No se ve Derecha 4 Se abre 120 A izquierda Levanta Levanta 130 Giro Giro A horquilla Izquierda 60 A derecha Levanta Levanta Para izquierda 6 60 Derecha 3 Se abre 60 Giro A escuadra Derecha Se abre 40 Rasante 30 Derecha 4 Levanta 70 Gira Horquilla Izquierda Se cierra Hacia izquierda 6 Mediana 40 Levanta A izquierda Levanta Para derecha 4 Con rasante Se cierra Para izquierda 4 Hacia giro A horquilla Muy cerrada Derecha Ay que me enrosco Hacia derecha 6 Para izquierda 2 Se cierra Mucho Cortar Para derecha 4 Hacia izquierda 6 Hacia derecha 5 30 Giro A horquilla Izquierda 50 Rasante Pequeña 40 Giro A horquilla Muy cerrada Que me voy Que me voy ¿Qué pasa yo a joystick? ¿Qué pasa yo a joystick? 40, a derecha, levanta 30, derecha, 2 tarde Mediana, 60, izquierda 4, corta, con rasante Para derecha, levanta 40, rasante, 130 Cuidado Rasante, 100 Giro a horquilla, muy cerrada, derecha 30, izquierda, 2, se cierra Venga, que completamos El rally entero Por fin Sufrimiento este rally Rally del pacífico No me ha gustado No me ha gustado, demasiado pesado Alguna etapa ultra larguísima Luego mucha curva A ver, que está guapo, encima con un tracción trasera Está guapo, pero mucha curva Horquilla, mucha escuadra No me ha terminado de convencer mucho Este rally del pacífico Pero bueno, en esta última etapa Décima posición Y Décimo quintos Bueno 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 Un top 10 hubiese estado mejor Nos hemos quedado a 13 minutos del primer Lo del primero Hostia Hostia Ha sacado 4.12 al segundo Qué barbaridad Qué barbaridad Que barbaridad Tema